Buenas, buenas, por aquí, reviviendo, apareció un ratito, ya que el bebé está durmiendo, así que hay que aprovechar. Se nota un poquito la carita de cansancio, ¿no? Andy, Arisaga y J. Benz cumplieron una semana de convertirse en padres por primera vez. En conversar con ustedes, que han un poquito desaparecido, pero es porque, bueno, los primeros días de conocer y saber qué es lo que quiere el bebé. La bella mamá reapareció en redes sociales para dar a conocer cómo están siendo sus días junto a su pequeño Mateo Alessandro. Es porque el papá, no sé, también el pañal, cuando llora, su alimentación, pero ya creo que para este sexto día vamos muy bien. Al parecer, los papás no estarían durmiendo y están enfocados al 100% en la crianza de su hijo. Super inmersión, que sí que toca despertarlo prontito. Recordemos que Andy y J. revelaron que no contratarán a una nana, ya que ellos quieren dedicarse a su bebé. Ya duerme tranquilito. Me ha ayudado muchísimo también. He tenido una asesora de lactancia. Me ha ayudado bastante. Me ha aliviado muchísimo. Así que, nada, aquí estamos. Fenomenal. J. Benz también reapareció con un rostro de cansancio. Sin embargo, ambos están viviendo una de las mejores etapas de su vida junto a Mateo Alessandro. Vale la pena. La pareja no deja de recibir mensajes de felicitaciones y buenos deseos por el nacimiento de su hijo. Si quieres más información, síguenos y sé parte de... ¡Suscríbete!